¡Gol! 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 Sí, adiós Véganle para acá ¿Verdad muchacha? Sí Los Toys en Quito ¡Verdad muchacha! ¡Verdad muchacha! Algunos son para mi Otros son para regalarlos A unos niños Estas galletas están bien buenas Valimos verga La salida es por allá Valimos o valiste o valimos Valimos o bueno Contamos la salida Mira que chingón el pino Por aquí diera Andan mal chavalo Pues yo venía grabando las galletas Bueno A verga si cámela Adiós Es lo que más deseaba Que no viniera aquí Pero aquí estás Por aquí diera Estaba la salida reciba Llamado a la décima Pero me van a juntar Me encuentro un suspiro Y me voy a ir a ir Con su equipo Los negritos siempre Bien lindo La que me hay que rescatar Son no van los carros Más de arriba Que animados Más tontos De mi piso Para que llegaran más La nube no ha dado Me sentían a los guachos Pero supe que un gritado Se los hizo batallar Donde quieran los saludan Porque trae una sonrisa Camarada de montón Con la gorrita pa' atrás Porque va a destapar Y se le echa con su compita Hay un amigo Que mucho aprecio Y si nueve Le han apodado La feminista Ve que el estilo Con este palo Que más de archivar Y uniendo fuerzas A que andaremos Para lo que se le ofrezca Recuerda Por mi y por Chávez Aquí trae salido El Chávez se va a dar todavía Yo pienso Estos días Me pegó COVID Los Toys Marquito Marquito no sé Pero el otro güey Pansón Si quiere por eso Lo aguantó conmigo Ese güey Hice mal No sé güey Va a tener COVID en la chichi Le voy a pijicar la chichi Y voy a pegar el chingado Con los guantes Le voy a pijicar la chichi Darle a cómo Lo que me pasó Fue Ya en verdad O sea que Me empecé a sentir raro Y me ¿Cómo les diré? Hay unas ampollas En la boca Y muchos fuegos Alrededor No es mentira Pero como nunca me siento Hola amigos Pues esto fue lo que pasó En el cumpleaños Del gordo Toys Y así le celebraron Los Toys Y pues estaban todos reunidos Y se cantaron El corrido De el gordo La verdad Se pasaron Con el pastelazo Que le dieron en la cara Porque Ni para decir Que no se comió El pastel Los invito a suscribirse Para que no se pierdan Nada sobre los Toys Y a darle like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!